¿No estás riquito? ¿No estás riquito? Hola, ¿qué tal weón? ¿Cómo estáis? Chicos, bienvenidos a mi canal, soy Katia Turru y en el año 2016 viví en Chile y este video va a ser un poquito el video de nostalgia sobre los tiempos mis tiempos allá les tengo un secreto más uno de los próximos videos esta semana va a ser una entrevista con una rusa va a ser relacionada con Chile pero ella todavía está en Rusia, adivinen en comentarios que podrá ser la historia porque le estoy enseñando español chileno bueno, hoy voy a intentar cocinar pastel de choclo es algo que me nació si, yo lo comí en Chile obviamente desde el mercado central, me acuerdo, me gustó me encantó, lo tomé probé primera vez con Bisco Sour y me acuerdo muy bien esto fue uno de los platos que más recuerdo de Chile y de hecho yo fui a la tienda y tenía pollo en casa yo no como mucha carne, pero voy a cocinar igual y antes de ir a la tienda yo ya tenía en mente como me acordaba que se veía si, me acordaba del color naranja de esta capa por encima de azúcar es algo super típico que obviamente le da sabor me acordé de huevos huevos pues me acuerdo también pollo y dije uvas secas que aquí se llama pasas pasas rubias y que más dije también pensaba que eran uvas normales pero luego entendí que no que eran aceitunas negras mi gente encontré una receta después vi a dos videos en youtube tenía dudas porque también en casa tenía choclo quizá por eso me nació me nació esto ahora no sé que me va a salir porque ya entendí que cometí un par de errores ya les voy a mostrar miren que ya he hecho ya he freído el pollo tengo entendido que hay que prepararlo así un poquitito freírlo nomás hasta que sea doradito luego ya tengo dos huevos ya cocidos y bueno compré aceitunas pero no llevan fondo o esta cosita por dentro si y ahora pensaba pucha es un error como voy a preparar si me acuerdo que es algo típico claro la receta tradicional es ponerlas como se llamaba esto mmm como el centro ¿no? el centro de aceitunas en ruso se llama maslini y dije bueno no sé si usaré estos voy a pedir otras y también la receta las ambas recetas en mmm en youtube dicen que tengo que usar albahaca si o como se llama en esta receta no está no está mi gente mire tengo una receta así es un sitio web que se ve bonitísimo se llama típicochileno.cl mmm y vi dos videos en youtube en ambos videos en youtube voy a chequear si es esto almoh albahaca creo al bo a ca si ah lo dije bien albahaca y eso obviamente no compré porque digo que albahaca y la agregan al pastel y dicen ambos que es un ingrediente esencial si es un ingrediente esencial bueno ustedes me dirán en comentarios si lo siento si no va pero no me acuerdo que el pastel que yo haya probado que tenga ese color verde no era como amarillo puro era así de naranja color así que bueno ya les voy a mostrar el proceso y ojalá me salga rico porque no sé qué puede hacer que este plato no me salga rico sí que suene o que sepa mal no sé qué puede pasar porque los ingredientes son geniales y me gustó también que usan el choclo natural porque pensé pucha podrían haber usado no el de lata y sería menos sano pero este usan el natural este está súper bien y también bueno como ya estoy hablando sobre sobre chile sobre recetas de chile en verdad varias veces me dan nostalgia y les quería quizá ya lo dije en unos videos pero si hay gente nueva en mi refrigerador tengo muchísimas muchísimos así recuerdos magnite de todo el mundo si he estado en australia en varias partes de asia todo bueno casi toda europa este año he visitado estados unidos en latinoamérica he estado solo en brasil chile bolivia argentina pero pero si me preguntan de hecho justo hace unas semanas vinieron unos amigos acá y me preguntaron ah kathy qué país a qué país te gustaría volver de toda esta lista yo como que siempre este tipo de preguntas yo contesto sin pensar yo digo claro chile me encantaría volver allá porque pasaron varios años ya siete años sí hace siete años estaba ya en la fiesta patria porque pronto comienzan y felicitaciones a todos mis queridos chilenos ah sé que va a ser jaja hecho el desafío de hacer deporte este mes y ustedes me escribieron que como que este mes no este mes no y claramente los entiendo y que la pasen genial ah a ver si también en una semana voy a chequear una receta de terremoto para hacer en casa no sé si es posible pero ah bueno un trago con helado quizás eso sería genial para celebrar como a distancia con ustedes nunca lo celebré bien digamos visité fondas tuvimos una fonda en la universidad esta no fuimos fuimos a a las de la ciudad sí todas me encantaron me encantan los parques de chile y ahora después de haber visitado Estados Unidos confirmo mi hipótesis porque cuando llegué a chile lo vi todo súper moderno claro era distinto ya vieron mi video de comparación de ahora y antes pero yo me acuerdo mi impresión y yo no soy fan de películas estadounidenses pero la impresión que me dio fue que aparece Estados Unidos y en Estados Unidos tenía mucho ahora esta impresión de que parece a chile por ejemplo detalles pequeños de tener la ciudad muy enfocada en una parte bueno Santiago no es chile disculpen todos los de otras partes pero solo visité Santiago y para mí claro teníamos costa negra esta zona así como zona más rica de la ciudad y luego vas un poco más allá y ya no tienes edificios altos y ya tienes como una ciudad bien plena así con con así estas casitas de uno, dos, tres piso como máximo y tienes una superficie gigante de la ciudad que se veía también de la universidad de Adolfo Ibáñez donde yo estudia y yo recuerdo eso siete millones millones de habitantes no sé si hoy en día será lo mismo vamos a ver población chile población santiago porque en San Pesburgo donde yo vivo porque por comunas porque ah no aquí ocho casi ocho tiene que ser casi ocho millones es muchísimo y claro cuando eso se distribuye por tanta superficie me sorprende bastante y claro en Chicago donde yo en español dicen Chicago también como en ruso ah ahí era igualito como que el downtown tenía como zonas así como límites muy marcados y siempre entraba luz porque afuera del downtown ya no hay edificios altos como que no las hay no los hay y eso fue sorprendente sorprendente para mí personalmente no me gustan para nada estas zonas ah que son así planas y que vas y vas y vas y como hay poco que hacer allá me parece aburrido vivir allá no sé si me dicen obviamente no no viví en una zona así pero visité dos veces tres esta vez y como que no tenía ganas de volver no sé mi gente no sé qué me dirán claro un hogar suyo siempre es bueno y no importa dónde esté importa la gente alrededor tuyo pero me acuerdo también que mis alumnos de inglés en Santiago que ellos se llaman inglés y ruso si te interesa aprender ruso sigue en mi cuenta ruso con caria ahora ofrezco una suscripción para que tengas acceso a gente ruso parlante que va a enseñarte y tienes materiales que siguen como suscripción sigues teniendo algo para practicar y tienes acceso a club de conversación entonces como una comunidad ahora y digo que mi alumno en Santiago decía que se demoraba un ingeniero buena profesión se demoraba una hora una hora y media en llegar desde el centro a su ciudad y tenía hijos me acuerdo de eso como que da pena sí que pases tanto tiempo después del trabajo tantas horas de trabajo y ya bueno yo no soy fan de commuting sí de pasar mucho tiempo el transporte bueno ya les digo como voy avanzando con el pastelcito de chocla y si tienen otras recetas chilenas que yo debería seguir este sitio web me gustó quizá vamos a seguir con la tradición ¿qué tengo que hacer con eso? no sé pero en verdad no sé qué decirles porque no tengo carne en casa no tengo carne molida para cocinarlo entonces no sé si debo freír la cebolla sin carne y también lo que les dije las aceitunas no se venden con la cosa entonces no sé si el sabor me va a salir parecido o no y bueno bueno voy a intentarlo ok si no hacemos el como se dice double 2 sí intento 2 siente que la receta que encontré sin albahaca es aún más difícil leche leche y sal azúcar no estaba escrito cuánto bueno y dicen tengo que estar así 35 minutos para que no se pegue pucha vamos a ver salud se ve un poquito líquido quizá por mucho azúcar que le puse es mi primer pastel de chocolate un poco de la manera rusa solo falta probar esto te tengo que probar o ranch ¿sabes? sabes que me remontó a los tiempos cuando iba a visitar a mi abuela ¿ya? tiene ese sabor de de la cocina de los tiempos de antes no de los tiempos de antes pero tan rica se siente tan rica como cuando pruebas la comida casera y de alguien muy especial me remontó hace tiempo sabes está muy muy bueno tengo un apetito fría con salsa ya estoy para probar quiero solo probar porque bueno si es parecido lo que probé de verdad aunque no haya te lo hiciste no haya lo que yo no tenía pero creo que la probé de esta forma se lo juro bueno digamos que me salió esto es como un orgasmo en la boca sabes ¿no? bueno genial vamos a ver vamos a ver